Padres de Brian Pérez, el recibimiento para nuestra medalla de bronce en Juegos Panamericanos Lima 2019. A eso de la 1 con 40 minutos arribó procedente de Lima, el surfista ganador de medalla de bronce Brian Pérez, que fue recibido al ritmo de batucada en el aeropuerto internacional San Romero. Sus padres, Carlos Pérez y María de Pérez, familiares, amigos, un emotivo recibimiento. Él está feliz también que nosotros lo estamos apoyando y viene en otros torneos y esperando que siga. Feliz y contento porque es una alegría porque hemos traído algo bueno de Perulismo y no esperábamos esta medalla, pero necesitamos una medalla de bronce y que sea, pues no puedo dar más, pero en otras tenemos que dar un poco más todavía, pues yo sé que él lo puede dar todo. Una hazaña para nuestro surfista que comenzó sus competencias el pasado 29 de julio, en la ronda principal número 4 realizada el sábado 3 de agosto, en donde buscaba la final por la medalla de oro ante el anfitrión, Luca Mesinas. El peruano le sacó ventaja, aprovechó las condiciones y el conocer la playa, donde realiza sus prácticas, punta rocas, y lo derrotó 17 a 47. Brian Pérez obtuvo 8 a 60, obligándola al repechaje para tener la posibilidad de volver a enfrentar a Mesinas, siempre por el tan ansiado oro. Sin embargo, el domingo 4 de agosto, en el repechaje se encontró al dos veces campeón mundial, Leandro Osuna, quien lo venció 16-27. Brian obtuvo 13-70, por lo que se quedó con la medalla de bronce. Pérez nos habló de esta medalla que significa la primera en Panamericanos, y que espera sea la primera de muchas en su carrera como surfista. No me lo esperaba, pero nada, súper agradecido con todos, porque todos lo hacen posible, pues mi familia que está aquí presente, a todos los salvadoreños que siempre están dando las buenas vibras, y nada, de verdad, súper, súper, súper alegre. Súper orgulloso de representar un lindo país, que lo da todo, pues siempre luchamos por lo que queremos, y nada, súper alegre que todos me recibieron acá, mi familia, y todos, pues la verdad, súper contentos, y nada, seguimos luchando por el sueño, y súper agradecidos con todos. Observando tu participación con Luca Mesinas, él se expresó muy bien de ti, y después el argentino te dijo, bueno, yo tengo esta medalla, pero la tuya es la primera de bronce, pero de muchas más que te vienen, ¿cómo lo tomaste eso? Súper bien, la verdad, porque siempre desde pequeño yo los he estado viendo ellos surfiar, y igual con el tigo que me tocó, él me arregló una tarde cuando estaba pequeño, entonces, qué loco que todo cambia, y como el tiempo pasa, y todo cambia, lo que hoy estoy convirtiendo con él, y le gané en el hit, y igual como con Lele, súper amigo, con el argentino, y nada, súper, el hit estuvo bueno, y él dijo como, como usted dijo, como esa es una de las últimas mías casi, y él comienza ahorita, entonces, nada, siempre para adelante, siempre positivo, enfocado en lo que queremos, y la verdad, seguimos luchando. Habrá tiempo para un descanso, pero seguirá su preparación para otras competencias nacionales e internacionales. Brian Pérez todavía tiene como sueño y como objetivo principal estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para la polémica, Tom Coreas.